hola hola qué tal cómo están muy buenas tardes amigos de panorama muchísimas gracias pues nos encontramos en el centro de san juan de los lagos jalisco precisamente en la esquina de la calle iturbide bueno pues ahí déjenme les enseño en esta esquina ahí está alcanzamos a ver la esquina de la catedral basílica y santuario de la virgen de san juan de los lagos más que a ver pues esta es la calle iturbide y bueno pues como les comentaba el día de ayer ahí se ven la torre de la catedral para que se ubiquen más o menos está esta es la calle iturbide es la calle que nos lleva al pocito del segundo milagro de la virgen de san juan de los lagos y bueno pues está llena de comercio es una de las aquí puedes encontrar de todo en esta calle en la calle iturbide en una ocasión ya habíamos hecho un recorrido por ejemplo aquí en la esquina pues vemos las colchas este hola hola justo vemos acá también las la piel aquí hay de todo verdad en la calle buenas tardes aquí pura piel como se llama tu negocio artículos de piel felipe peña muy bien está en la esquina de la calle turbide y esquina con silberio de anda muy bien hola hola cómo estás y a sofi también vende sus productos de piel sale sofi que nos vendes tú a ver enséñanos sofi qué es lo que tú vendes bueno pues bueno a ver aquí desde chiquita lo traemos en la piel en la sangre verdad cuatro años y ya está vendiendo sus productos de artículos de piel peña aquí presente en nuestra radio de san juan de los lagos a ver platícanos qué promoción tienes para que tenemos chamarra zapatos tú platícanos saber zapatos a ver platícanos qué promoción aquí vemos en piel una chamarra de piel más o menos en qué precios anda auxilando está en lo que es el producto de dama están en mil cien mil doscientos pesos ajá medio la caballero están mil trescientos a mil seiscientos pesos y son pieles de borrego este son diferentes modelos te invito a pasar dale una a ver vamos para que vean y hay sombreros pero son de muy buena calidad verdad así es muy buen producto y este negocio si llega por ahí algunas partes de la república ajá ya lo han visto en ferias ok tiene 32 años trabajando en ferias en diferentes partes de la república pues estamos viendo ahí los cintos piteados verdad hoy por cierto voy a tener que venir a comprar un cinto piteado porque uno de mis sobrinos me encargó es que me voy a ir a eeuu una de mis ceguadoras me encargó una virgen de san juan y ahorita vamos ir a comprarla pero mi sobrino me encargó un cinto cinto piteado y ahí ahí lo vemos esta es pita pita verdad así es tenemos cinturones piteados tenemos en color color miel ochedrón en color negro y hay una gran variedad de cinturones y colores de avestruz de cocodrilo pieles de res este hay una gran variedad pues aquí te vuelves loco hay de todo por ejemplo este de pita cuánto saldría el costo es de mil quinientos ajá pero es pita pita fina si está muy fino el cinturón está muy bien trabajado este aunque es pita es muy poco el trabajo que tiene pero pues está está muy elegante también verdad efectivamente es eso de este para empezar en las orillas verdad así está muy buena calidad es cuero es una buena baqueta perfecto pues están aquí en la calle turbida esquina con silberio de silberio de anda número veintiuno que si tienes servicio o venta al extranjero o envías a toda la república o cómo te pueden contactar si tenemos nuestro conexión con dhl ajá es un servicio que les llega en dos o tres días máximo su paquete a eeuu pues danos tu número por si alguien le interesa que si vamos a ver si se alcanza a ver en la cara pero le vamos a decir los números el número de nosotros es tres noventa y cinco ciento veintinueve cuarenta y uno diecisiete con felipe peña o betina muñoz muy bien pues ahí está hay que echarnos la mano aquí los sanjuanenses verdad lo mío lo mío es la red de lo tuyo lo tuyo es vender así que entre todos hacemos una cadenita y reactivamos el comercio claro que sí así estamos y la gente los puede vender verdad claro tenemos este precios de mayoreo hay precios de mayoreo muy bien pues para los que se quedan sin chamba es una forma hola hola a ver a ver el artista sofi quiere hablar échale sofi muy bien sofi les comentaba que si alguien alguien quiere iniciar un negocio esto es una buena oportunidad si de hecho tenemos el servicio y el producto se vende menudeo mayor es lo que tenemos aquí puedes abrir tu negocio con chamarras cinturones sombreros carteras portafolios llaveros botas hay una gran variedad de cosas que igual para el extranjero tienen mucha razón hay mucha gente que está entusiasmada en estos productos acá dice invita algo felipe y ahora sí que quien nos que nos manda quien nos alcanza por ahí a ver pues bueno vamos a ver hay hay 104 personas conectadas y espero que muchos de los que se están conectando compartan dice perla jaramillo qué bonito saludos josé de jesús ramírez martínez buenas tardes juan josé ruiz luna buenas tardes lore qué gusto ver esta calle así es carla de y si ahorita voy a comprar tu imagen saludos de lupita cedillos hermoso san juan de los lagos pues si quieren iniciar su negocio o quieren comprar una prenda acá con nuestro amigo nuevamente tu nombre felipe de jesús peña noriega y betina muñoz artículos de piel peña muy bien pieles peña y acá con sofis sofis me dio gusto saludarte siempre activa verdad se me hace que va a ser mi suplente gracias por pasar aquí gracias poco a poco y bueno pues ya saben que la página gracias que estén bien hasta luego buena la idea es que entre todos pues nos ha ido bastante mal con lo de este bicho pero entre todos podemos poner nuestro granito de arena y yo pues ahí voy a ir recorriendo y enseñándoles lugares donde pues ustedes pueden comprar y sobre todo la gente que no ha salido pues hay servicio de venta a este a toda la república mexicana con dhl pues allí allí se le pueden sacar una captura esta calle está llena de todo miren por acá vemos otras artesanías hola buenas tardes pues belleza lo que ven de verdad son puros productos de artesanos muy bien pues está aquí en la calle turbide que número muy bien pues muchísimas gracias que maravilla manteles cuál es tu producto que más vendes puro trabajo artesanal a mano y el día ajá mantel para la iglesia hermoso ahora tiene servicio a por paquetería y algún número de teléfono tenemos el 395 deje que pase la moto 395 72 5 81 25 estamos a sus órdenes en san juan de los lagos y aquí con nuestra compañera lorena herrera muchas gracias y que dios me lo bendiga y ojalá por ahí alguien que quiera iniciar un negocio lo haga si no puede venir a san juan pues que venga y ahí anote su número muchas gracias hasta luego bien amigos pues para los que se acaban de conectar desde anoche les dije que iba a comprar una imagen de la virgen de san juan de los lagos y bueno pues la que tengo en mi casa tiene ya como unos 10 años y bueno pues tenemos un lugar esta calle casi son puros como cuántos años tiene ya aquí usted eso es lo que les iba a decir que todos estos comercios que ustedes ven aquí en la calle y turbide mínimo tienen 40 años pero hay quienes tienen hasta 60 como aquí con juan de la torre tienen casi 70 años así es aquí en esta doncería también casi 70 años entonces ya los conocen una historia larga así es pues muchas gracias que estén muy bien hasta luego pues ese es otra de las cosas aquí los negocios se recomiendan solos porque pues un negocio dure tantos años pues no cualquiera así que ahorita vamos a ir precisamente con juan de la torre que es donde normalmente cuando mis hermanas compran una imagen o algo pues venimos aquí con con mis amigos de la torre es este negocio aquí está en la calle turbide pero aquí pueden encontrar de todo y sin duda me llevo la imagen que yo quiero y si alguien le interesa pues también ahí están los saludos carolina ramírez godine salud lorena desde atitalanca hidalgo bonito san juan de los lagos muchas gracias bueno pues este es el negocio de don juan de la torre y bueno pues toda esta calle está llena de negocios que tienen muchos muchas décadas decirles que en cualquier lugar donde ustedes compren tienen garantía porque son gente que pues ahí ya van en la segunda en la segunda generación aquí están las colchas pues que san juan es famosísimo por las colchas y las sábanas pero pues ya vendremos en otra ocasión aquí saludo lorena desde cadereita nuevo león muchas gracias a toda la gente de nuevo león y bueno pues vamos a conocer las las imágenes a ver si podemos ver quiero comprar una que es de hoja de oro y plata y aquí mi amigo miguel de la torre la maneja está muy bien pues vean ahí no solamente imágenes de la virgen incluso aquí se surten muchas iglesias vean nada más que chulada y acá están las primeras imágenes sin duda alguna es la imagen más vendida ahí voy amigos es que estoy de abajo hacia arriba bueno pues este local está lleno de lo que ustedes quieran si quieren un nacimiento si quieren un el santo que ustedes quieran aquí lo van a poder encontrar vean nada más y son de los lugares hola miguel buenas pues muchas gracias me permites transmitir en vivo gracias pues 70 años ya casi 70 años con este negocio verdad la segunda generación bendito sea dios don juan de la torre más conocido como juan el gato así es ya casi 70 años miguel pues ya sabes que cuando vengo es que quiero una imagen y bueno pues quise que me acompañaran pues ahorita tenemos a 99 seguidores a hortencia gilote salazar un saludo a toda la gente de tlanepa ay no puedo pronunciar ese lugar así es les mandamos un saludo a edgar martínez saludos desde la purísima del rincón guanajuato a ver platícanos los diferentes productos o cómo podemos comprar una imagen cuántos tipos de productos hay bueno por ejemplo en virgen de san juan existen gran variedad de productos existen desde económicas de resina se puede decir le llamamos antiguamente resina de papel pero ahorita nada más resina económica que es muy delgada muy comercial pero tienen algunas desventajas ahorita manejamos una calidad de resina que es óptima en su grosor buena calidad y baratas pero también hay piezas muy finas para los que quieran para sus casas lo que es las piezas de alabastro con resina alabastro con resina polvo de alabastro con resina a ver esa cuál es miguel mira la de polvo de alabastro ajá hay dos calidades una es de las que se han llevado mucho bastante de tus amistades así de tu familia que es esta a ver va déjenme se las enseño yo la voy a ir pasando y tú les vas explicando ay nomás que mi mi estabilizador se volvió loco ahí está esa es polvo de alabastro con resina ajá decoración en hoja de oro y cristal muy hermosa esta es de las que más bueno más se han llevado ustedes ajá esa es la azul con es azul rey rey y luego también se fabrican lo que es azul cielo beige hedron se fabrica azul plúmbago son varios tonos los que se fabrican de ese mismo material pero esa está hermosa verdad ese es un material la que más les gusta es la azul rey y luego tenemos lo que es estas son las de resina las que son un poquito más comerciales pero no deja de ser la virgen de san juan la gente antiguamente estaba acostumbrada a la virgen de san juan de madera para cambiarle los vestidos así es pero como muchos productos con el avance de la tecnología se van terminando algunas tradiciones que es el caso de las virgenes de san juan de madera ya es muy poco lo que se están fabricando las pequeñas cada día hay menos artesanos ahorita nos enseñas una de madera miguelon y ahorita si de lo que son las tradicionales las tradicionales ahorita déjame ver si tengo alguna de las que se fabricaban antiguamente ok mientras les voy a ir mandando saludos por favor mira esta esta es la de ojo la que tiene hoja de oro y hoja de plata es de las piezas especiales este es el tamaño chico hay tres medidas chico, mediano y grande muy bien ahorita se las enseñamos y por aquí me pidieron un saludo ay déjenme le digo Edgar Guerrero por favor Lorena un saludo para la familia Guerrero Zedillo de San Andresa Tengo Tlanepantla Estado de México no sé por qué no puedo pronunciar ese Estado de la República Mari Ávila un saludo para ti muchas gracias saludos amiga Mari miren esta imagen es muy seguramente la que me voy a llevar esa azul es la que me voy a cuál es el precio no les voy a dar el precio porque mejor ustedes le llaman aquí a a Miguel y que les platiquen esta les puedo decir que andan entre pues más de mil entre por ahí por ahí pues esta sí es un poquito más carita este no puedo dar el precio pero ahorita si nos das tu número Miguel para claro que sí que les puedas para que puedan estar preguntando ajá pásame 395 119 06 91 ahí pueden estarnos preguntando en ese número de WhatsApp muy bien que les saquen una captura a la imagen que ustedes quieren y bueno se las envía incluso se les envían fotos y también hay envío de paquetería a lo que es dentro del país cualquier parte de la república y se manda a lo que es Estados Unidos por correo ok ah esas son las de antes estas son las de antes que ya no se están fabricando esas son es muy poco lo que se está fabricando ay que hermoso está porque cada día hay menos artesanos por eso ahorita este por hacer las de resina adaptándolas a algo parecido vean nada más que es con su pelo y su vestido déjenles enseño esta todo es de madera o sea los angelitos son de madera este la carita es de madera todo es de madera vean que chulada esto es lo tradicional que se fabrica y todavía las tienes aquí Miguel fue de las primeras que empezó a vender tu papá sí poco a poco ahorita todavía se están fabricando ahorita no hay en existencia pero se están fabricando muy bien ya en menor cantidad porque no tanta gente las busca busca ya más otro tipo más elegantiosas ¿verdad? un poquito pero podemos encontrar una hace todo porque todavía tenemos mucha gente que es tercera o cuarta generación de los clientes del negocio ajá que siguen buscando lo que tenían los abuelos ok sí o nos siguen trayendo sus imágenes que compraron hace cuarenta cincuenta años cincuenta y cinco años y las restauran a restaurar ah miren esa es otra otra ventaja que tiene aquí la familia de la torre les digo hay muchas tiendas pero esta pues sí es que no me animaba a decirle porque estuvieron conmigo en la escuela los conocen como los gatos así así de fácil en la calle turbide vean nada más que chulada ahí está la mayoría y ahí van de calidades ahorita te veo déjenles les pongo así para que si ustedes mandan el whatsapp este les señalen con una flechita cuál es la que quieren decirles que no es no es pagado no estoy recibiendo nada aquí en realidad yo compro mis imágenes y como les comenté con el vecino aquí de Miguelón lo que se trata es de reactivar el comercio y bueno pues hay una imagen que ustedes me han estado preguntando mucho que es la tradicional o la imagen original de la virgen de san juan de los lagos miren nada más que es la que traen en la esta como ay espérame está al revés este se volvió loca si 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 miren esta es la que sale en la en la en la película y es de madera a ver si vemos la parte de abajo es en madera de cedro madera de cedro pintada a mano totalmente ajá vean que chulada déjenles hago un uy ojalá ahí está pero esto si es un trabajo son piezas especiales próximamente se van a hacer en resina para que sean piezas más comerciales económicas no tanto comerciales sino más al acceso de más personas si porque esta no está tan barata no es muy muy cara pero tampoco no es un precio demasiado módico y lo que queremos es para que mucha gente la pueda tener así es tal cual como es la virgen de san juan amigos ahora si agárrala miguel así está la la virgen originalmente y luego tiene una base verdad la base no la tienes miguel si hay un modelo nuevo que se acaba de sacar a ver hay muchos productos que se van modificando ajá y pues o sea se hacen lo más parecido a lo que son las réplicas de la virgen hay réplicas también además en este momento no hay de las de metal disculpe los roleos y la luna se puede decir que un poco más económica esta es mucho más económica que la original y hay otros productos más económicos no se parecen tanto a la original pero están de muy buena calidad déjenles hago un zoom para que vean miren esa es la base para que ustedes ya montada la van a ver este que si tienes al padre pío el padre pío si 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 lo tiene esta base ahí donde ven este este palito es donde va la imagen donde se embona la virgen ahí va la virgen y trae una base de madera aparte una base de madera para que sienten la imagen de la virgen de esta si tienen al padre pío y luego ya ustedes compran los vestidos no se si los manejas también miguel en este momento se terminaron pero si viendes ¿verdad? manejamos unos económicos que vienen bordados ajá aunque son bordados en máquina pero traen muy bonita calidad también manejamos lo que es bordado a mano y se le puede hacer bordados especiados en hilo de oro nada más si son otras piezas y con un poquito de antelación pues yo creo que yo me voy a llevar la azul miguelón ahorita me la pero la voy a llevar a bendecir y luego regreso para que me la empaques déjenme se las enseño mientras tú atiendes a tus clientes miguel ay 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 yo no fui bueno pues ¿cuál les gusta amigas? hay unas bien baratas hay unas que valen como hay desde 20 pesos hasta la más cara ¿cuántos? bueno de estas no la de madera es que la que la que vieron que es réplica pues si si vale una la nota pero hay desde de 20 pesos hay esas de de pelito no son tan caras fíjense que esas de con el pelo no no salen muy caras esta me gustaba mucho también déjenle esta esta me gusta mucho y no es cara no es cara les puedo decir que con 500 pesos se pueden llevar una buena imagen de la virgen este es otro material ¿verdad Miguel? muy fino también resina resina pero nada más no es resina de la comercial o sea esta por ejemplo esta te puedo decir el precio salen 300 pesos ándele fíjense nada más para que se den una idea es que ya a lo mejor ya con eso ya se dan una idea esta vale 300 pesos fíjense y es de 60 centímetros más o menos 60 centímetros y hay desde 20 pesos estas de pelo natural una de una que me digas el precio de las de pelo que que si puedas darnos esta por ejemplo mira esta me encanta 250 pesos esta vale 250 varos aquí déjense ahí ahí va ahí va esa esa vale 250 pesos y veanla tiene su pelito su carita el vestido con tela sus manitas y bueno pues esta esto es tela eh esta me gustaba mucho pero me gustó más la otra pero es que es depende el gusto les agradezco a todos ustedes que compartan muchas gracias y esta me encantó es que esa me acuerdo cuando estaba chiquita esa no nos puedes dar el precio porque ni hay verdad de esas ahorita bueno el costo de esas es de 250 pesos también valen 250 la que era de las de nuestra época fíjense nada más de las que se fabricaban antes de las que se fabricaban antes esto no hay porque vuelvo a decir lo mismo casi no hay artesanos que quieran trabajarlo es que veanlo que chulada los maniquis los hace una persona las coronas otra lo que es el el accesorio completo lo que es el vestimiento de vestido pelo ángeles es otra persona o sea es una conjugación de bastantes personas y son artesanos eh si uy que chulada adiós que ya viene el agua es que salimos de de shopping bueno pues amigos ya nos vamos déjenme les enseño la que me voy a llevar a ver porque esta se va a ir hasta California hay una disculpa que el estabilizador no sé que le pasó y le doy para el norte y se va para el sur le doy para el sur y se va para el noreste ahí está miren esta es la que me voy a llevar esa se va hasta Sacramento California muchas gracias Miguel ahorita regreso voy a despedir el video que la empaquen y ya ya tu recoges si bueno la tengo que llevar a bendecir es mejor empacada empacada de todas formas no se está bien no se están poniendo agua así es hay que decirles que no se está poniendo agua bendita la sanidad no están poniendo agua bendita que bueno que me dices porque ya me acordé que no pueden poner y el agua es un signo de la bendición a ver lo que hace la bendición es la oración de la persona la oración del sacerdote le damos un signo entonces podemos entrar con nuestras imágenes empacadas y nomás nos esperamos a que hagan la oración y ya entonces si les hacen la bendición la bendición pues muchas gracias a ver despídete así para que parezcas hasta 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 de los actores de la película bueno pues gracias Miguel ahorita regreso voy a despedirme porque la calle Iturbide aquí de todo y no quiero que se me sienten todos los que venden ahí abajo si quieren camiseta sudadera zapatos artesanía pues aquí en la Iturbide van a hallar de todo y que tristeza me da fíjense que es sábado y está tan solo cuando estamos acostumbrados a ver esta calle pues llena de gente un sábado de estas fechas no pues estuviera lleno estuviera lleno este pues muchísimas gracias saludos Miguelito dice Marlene Marlene Muñoz ya salieron tus tus seguidores María Avila tendrás al padre Pío si Delfina Mina la perlita dice que le encantó la imagen gracias a Delfina que es una paisana que radica en Chicago este también saludos a Lupita Muñoz muchas gracias Olga Pulido Jiménez saludos para ti Juan José Ruiz Luna dice que está preciosa la imagen saludos de parte de la familia Vázquez Rodríguez de Ciudad de México un saludo para para ti ay 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 saludos para su prima Valeria saludos a la familia uy uy Loera Villarreal de Lerdo Durango que hermosa mi chaparrita arriba Jalisco Gus Loera saludos para ti Daisy muchas gracias por tu ayuda gracias Lore saludos desde Naucalpan Estado de México luego se me traba allí la lengua bien amigos pues ya nos vamos muchísimas gracias al ratito les tengo otro en vivo porque vamos a estar en la plaza hay una venta para ayudar a una persona que van a operarle su cadera Concha Anaya así las las de mi tío David Ramírez y mi primo Fito Ramírez Luna que en paz descansen me imagino que son las réplicas de la Virgen de San Juan de los Lagos y es que hay mucha gente que quiere esas réplicas dice que se parecen a las de su tío David Ramírez y su primo Fito Ramírez la imagen esta la réplica de la Virgen de San Juan de los Lagos saludos a ver pues acá está un seguidor mándale los saludos de una vez ¿cómo está? para Tlanepantla Estado de México pues no me sale Tlanepantla Estado de México un saludo apenas ¿cómo te llamas? Javier Gonzalo pues Javier muchas gracias ¿cómo estuvo tu estancia aquí en San Juan? muy bien si ¿vienes acompañado con tu familia? ah pues ¿a cuántos familiares vienen? ¿y ya ya entraron a ver a la Virgen? ¿cómo fue su estancia señora? le ¿cómo le fue en San Juan? el procedimiento para ingresar a ver a la Virgen pues bien ¿sí? ¿pudo entrar a misa también? ¿se quedó a misa o nomás saludó a la Virgencita? no, nomás saludamos porque todavía no había misa bueno pues aquí los son bienvenidos San Juan es su casa Tlanepantla Estado de México gracias pues muchas gracias que estés muy bien un abrazo para todos los paisanos un abrazo para ti Lorena gracias amiga a ver dice locales de monos Lore ve ahí enfrente déjame ver dónde están los monos acá hay monos ah pues déjenle voy acá enfrente nomás no sé si me dejen entrar porque luego hay comerciantes que no no quieren no quieren salir ahí va Lore ve enfrente donde venden monos ahí voy ahí voy a ver si es acá donde venden monos aquí donde venden las colchas a ver allí Marlene con Valeria ¿quién es Valeria? ¿quién es Valeria? ah vamos con Valeria pues Irene Valdera saludos de Monterrey bueno pues también les quiero enseñar que ahí venden colchas de tocho morocho y pues son de los que pues la gente viene mucho a comprar aquí a San Juan vamos con Valeria a ver vamos con Valeria pues acompáñenme los muñecos los muñecos de Valeria ah ya los vi aquí están los muñecos muchas gracias a ver aquí está Valeria estos son los muñecos de Valeria ay no pues es una chulada esta tienda ya vi nunca vas a acabar hay muchos locales es cierto tendría que venir una vez cada ocho días aquí a a saludarlos a todos vean nada más que tienda no si voy a entrar porque aquí es el mundo de juguete ¿verdad? vean nada más diles que que soy su prima muy bien Marlene Muñoz hola Valeria pues ya tienes aquí a tus clientes que nos pidieron que vinieramos aquí vean nada más pues sí sí hay un montón de monos Marlene Muñoz te manda saludos que igualmente ya le di tu mensaje vean que chulada está Madrid está madrina debe ser su madrina me imagino no pues este local está cuando no lo acabamos con razón me decían hola buenas ¿cómo estamos? bien trabaje y trabaje ¿verdad? pues mándale saludos a todos los bomberos a ver hola hola deberías de tener un nombramiento especial como bombero oficial ¿verdad? sí diles tu nombre Gerardo el Geras de los bomberos de San Juan gracias Geras muchas gracias salúdamela dile que ahí le compré los monos a mis nietas Marta de García hola señorita un gusto acompañarla en su recorrido Susana Carreras muchas gracias Susana ven que chulada no pues qué bueno que me metí a esta tienda hola señorita un gusto acompañarla Susana Carrera un saludo desde Mezquiticla Magdalena bueno ¿desde qué precios vamos allá? ¿desde qué precios tienes? desde 100 pesos desde 100 pesos hasta lo que le alcanza el bolsillo ¿hay precio de mayoreo? claro que sí ¿y que si mandas a la república? sí ¿algún número de teléfono Valeria? sí ahorita se lo manda ok bueno pues ahorita para los que quieran comprar los monos complacida aquí la niña Muñoz ya entramos a ver los monos de aquí de Valeria pues ya no es que está vendivende ya mejor me voy a salir ahorita nos dices el número de aquí está a ver pues nomás dínolo para que lo anoten aquí a ver espérame que el teléfono no lo alcanzo a ver nomás díctamelo no sales tú 395 395 114 ajá 86 43 muy bien Marlene dice a mi madrina Ángeles que su madrina Ángeles pues que le manda saludos muy bien de parte de la hijada gracias pues ahí está para el que quiera comprarles lo pueden hacer y les mandan paquetería bien amigos pues muchísimas gracias a ver aquí toda greñuda pero vamos a salir así es ay 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 es que si está haciendo calor gracias amigos me despido estamos aquí a una cuadra déjenme peino verdad ok aquí estamos en la calle turbide muchísimas gracias a todos ustedes les agradezco que compartan esta información y ahorita nos vamos a ir a la plaza vamos a echarnos unas enchiladas porque hay una venta para apoyar a una chava que necesita una cirugía gracias buenas noches o buenas tardes ya ni sé